Bueno, un aliciente ganar esta Copa Alberto Spencer en Casa Blanca ante el rival de lo que siempre es el Morbo entre Liga y Barcelona Bueno, ahora se viene del Club Deportivo Nacional ahí en Quito ¿Cómo se ha venido preparando el cuadro de Barcelona para enfrentar el reentré de la Liga Pro? Muchas gracias Muy bien, bueno, buenos días a todos Muy contento con lo hecho por el equipo Más allá de que se ganó el torneo fuimos de menos a más, sobre todo en la parte futbolística porque veníamos del primer partido con MLE cuando jugamos veníamos de una preparación dura y a medida que fue pasando los partidos fuimos cambiando y mejorando obviamente recién les comentaba a los colegas de ustedes me deja muy contento y muy tranquilo que encuentro en el plantel que tenemos muchísimas soluciones porque en los distintos partidos hemos implementado durante el mismo partido tres o cuatro formaciones distintas de juego con distintos jugadores y todos nos respondieron así que muy contento obviamente vuelvo a decir lo mismo que le dije a los colegas lo dije desde el principio y lo vuelvo a reafirmar ahora un equipo como Barcelona con tanta grandeza con un plantel como el que tiene no tiene otra oportunidad que ir a buscar el título así que para nosotros empieza este sábado el primer escalón para llegar a levantar el título entendiendo que son todos los partidos difíciles pero también sabiendo que tenemos un gran plantel Buenas Navarro Profe, buen día Buen día Profe, oficialmente ya le he comunicado sobre lo de Félix Torres ¿va a poder contar con él para el arranque de este segundo trabajo del campeonato ecuatoriano? Mirá, hasta ahora no hay nada definido pero sí que hay conversaciones y lo saben, ya lo saben ustedes mientras que Félix esté en el plantel va a jugar y si en algún momento se da la posibilidad de que él tenga la chance de salir del club tenemos jugadores atrás que pueden tomar la posición que deja Félix y también estaríamos con la misma confianza que si se quedara Félix Profe, ¿cómo estás? Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se habla de que hay una intención de Nacional por contar con Guachovera, Richard Calderón e Instituto Valencia la pregunta concreta es ¿usted estaría de acuerdo que se preste a los jugadores? porque el presidente decía el día de ayer que ellos lo que quieren es continuidad y tal vez por estos últimos partidos no han tenido la oportunidad de actuar siempre, es un plantel muy largo el que tenemos hay casi 28 jugadores más los 4 arqueros que tenemos, es mucho sobre todo que si hubiésemos tenido alguna otra, la posibilidad de jugar alguna Copa Internacional tener un plantel largo sí vale la pena entonces lo que preferimos es que algunos jugadores puedan tener posibilidad de jugar y ganar minutos en otros lugares Carlos Brown ¿ha podido conversar precisamente con estos jugadores Profe, con Tito Valencia, con Guachovera y con el mismo Richard Calderón? en realidad no hemos hablado todavía porque son solo rumores y hasta ahora no hemos tenido la chance de poder llegar a tener alguna conversación sí la tuve con Tito hace un tiempo atrás porque fue el jugador que en su momento el más próximo a poder ir al Nacional cuando se dé el momento hablaremos con ellos también los dirigentes saben que la intención nuestra es que los jugadores tengan continuidad de juego y la manera para algunos de tener continuidad en el juego es poder partir a otro equipo ¿Citia Flores? Profe, buen día Profe, en torno ya a la reanudación del campeonato ¿qué es analizado del siguiente rival, el Nacional, para este fin de semana? Bueno, siempre, siempre hacemos análisis que son muy certeros y muy concretos para lo que necesitamos tomar precauciones sobre lo que nos pueda afrontar y afrontar con el rival y después hacer mucho hincapié en lo que hacemos nosotros que tenemos un gran equipo y que seguramente si el equipo está como tiene que jugar y como está no tenemos duda que es un favorito para ganar el partido así que va a ser un partido duro seguramente pero estamos muy confiados en lo que tenemos los jugadores están muy bien y están confiados en lo que hacen así que, bueno, habrá que esperar el fin de semana y ver cómo se resuelve todo esto Mauricio, por ti Profe, buen día Buen día ¿De darse el posible regreso de Yana Taname sería la única contratación para lo que resta de la Liga Pro? En principio sí, si se llega a lo de Yona en principio sería la primera pero nunca puedo, no se puede decir que es la última porque pueden surgir algunas cosas que nos nos dé la posibilidad de traer algún jugador que nos puede llegar a faltar hoy por hoy es la única que vamos a traer la de Jonathan previendo de que tenemos un plantel que es muy rico y bueno, es un jugador que por ahí nos puede dar muchísimo y nos puede aportar mucho al equipo también Se va Félix Torre, queda Herrera y Grazo ¿Estos jugadores serían la solución para tomar ese puesto de Félix Torre que es? Es que si no son la solución no tendrían que estar acá y hoy están entrenando con nosotros y están entrenando de muy buena manera Usted acuérdese que cuando nosotros llegamos los dos centrales eran Arriaga y Robert Herrera y después entraron Félix y Darío en el caso de que se vaya Félix seguramente va a entrar Robert o Frickson cualquiera de los dos y en los dos vamos a confiar de la misma manera que cuando nos tocó poner a Félix y Darío es la realidad son jugadores que están en un equipo muy importante como Barcelona son jugadores de primerísimo nivel y estoy pero muy tranquilo de que si en algún momento algún jugador se va el que viene atrás lo está haciendo de muy buena manera también que hoy, bueno hoy no lamentablemente entran once nada más y son los que juegan pero muchas veces se me hace muy difícil a mí dejar a algunos jugadores que están en un nivel muy bueno también y yo creo que la competencia es muy buena y muy sana para el plantel también porque sabe el que está jugando que le toca jugar normalmente que no puede fallar porque el que viene atrás lo está haciendo de muy buena manera también Última pregunta Leo, buenos días ¿Usted manifiesta de que tiene un buen plantel? Muy bueno ¿Con buenos futbolistas? ¿Buenos fiestos? ¿Por qué llega Jonathan Alves? ¿Y por qué puede llegar otro gol más? Jonathan porque necesitamos en ese lugar alguna posibilidad más y la posible llegada de otro jugador es si algún otro jugador se va de momento si no se va nadie es la única que vamos a traer la de Jonathan Alves ¿Cuál opinión del partido de Brasil? ¿Por sentimientos familiares necesariamente quiero quedar en Argentina? Viví 20 años ahí tengo 3 hijos tengo 4 hijos de los 4 3 son argentinos así que me une un sentimiento importante por la Argentina Gracias Bueno profesor usted en la última bueno con la conferencia de prensa que dio en la capital de la república usted mencionó que Barcelona juega inteligentemente ¿Cómo se estructura ese hecho de que Barcelona esté jugando sepa moverse con balón, sin balón jugar, controlar los tiempos? Bueno porque parte del entrenamiento los que tienen la posibilidad de venir bastante seguido a los entrenamientos ven que hay muchas de ese tipo de cosas que se trabajan las transiciones las entradas y salidas durante el juego también entendemos que hay jugadores que en ciertos momentos necesitamos de algunos jugadores para otras situaciones y también la cumplen y yo creo que es por el nivel de jugadores que tenemos que no solamente son jugadores netamente como muy buenos futbolistas sino que cognitivamente son muy inteligentes también Muchas gracias Que pasen bien